Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Acordate moralito de aquel día que tuviste en gurumita y no quisiste hacer parada Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Ay, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Yo tengo un recao grosero para Lorenzo Miguel Yo tengo un recao grosero para Lorenzo Miguel Él me trato de embustero, y más embustero es él Él me trato de embustero, y más embustero es él Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva, porque no me da la gana Ay, moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana Ay, qué cultura, qué cultura va a tener Un vidrio chumeca como Lorenzo Morales Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales Ay, qué cultura va a tener Si nació en los cardonales En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige Para cantar con Lorenzo Mañana sábado de la Virgen Para cantar con Lorenzo Mañana sábado de la Virgen Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que quizás, que quizás me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó una gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó una gota fría Ay, al cabo en la compartía El tiro le salió mal Ay, al cabo en la compartía El tiro le salió mal Ahora le miento a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le miento a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento a la de él Para que él también se ofenda Ahora le miento a la de él Ay, me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, me lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana Óyelo, y humilde, y lleva